Baja la pista era que yo se lo que te gusta Dejame el guinje santa si tu sabes querer No seas potrona mame, no Yo no se lo que te espera pa que empiece la perreta El bares es mi casa que se joda la discoteca Tu no eres santa mami no me metas feca Yo se como te gusta tu de aqui no sales seca Yo no se lo que te espera pa que empiece la perreta El bares es mi casa que se joda la discoteca Tu no eres santa mami no me metas feca Yo se como te gusta tu de aqui no sales seca Metele mambo nena, metele con gana Esto empieza noche y termina en la mañana Tráeme tu gata que yo traeré mi combo Vamos a beber, vamos a formar un roll a rumbo Si me pichea yo subo, si me garteas que tu no mamolo nena Sígueme rumbo Tu eres mi paciente, yo soy tu doctor Y si te pica, te quitaré el ardor Te voy a bañar el sudor pa que sienta el calor Si tienes novio, eso es de lo menor Vamonos pal jardín, que todo tiene fin Te voy a cambiar el aceite como un machín Si tu no lo usas mami, eso coge mojo Vamos a matarnos bien que el día te sale cojo Yo soy tu cangris Yo no soy un flojo Tu eres mi cangris Mírame a los ojos Yo no se lo que te espera pa que empiece la perreta El bares es mi casa que se joda la discoteca Tu no eres santa mami no me metas feca Yo se como te gusta tu de aqui no sales seca Yo no se lo que te espera pa que empiece la perreta El bares es mi casa que se joda la discoteca Tu no eres santa mami no me metas feca Yo se como te gusta tu de aqui no sales seca Te ve rica, te ve al palo, no seas patrona Que me cambia malo, loquita Mueve la codita muñequita Súbeme la nota, mueve la largota Manten que el siglo que tu detrás sale rota Dale perrea, dale perrea Tu eres peñascona tu bailotea Este es tu macho el que no pichea Si tu no lo abusas mami eso coge mojo Vamos a matarnos bien que el día te sale cojo Yo soy tu cangris Yo no soy un flojo Tu eres mi cangris Mírame a los ojos Yo no se lo que te espera pa que empiece la perreta Al parecer mi casa que se joda la discoteca Tu no eres santa mami no me metas feca Yo se como te gusta tu de aqui no sales seca No se lo que te espera pa que empiece la perreta Al parecer mi casa que se joda la discoteca Tu no eres santa mami no me metas feca Yo se como te gusta tu de aqui no sales seca N O Z Trrrra Amo Vamos pa la calle Maligno Como dice Héctor Vamos pa la calle Vamos pa la calle Místico Le guste quien le guste Yo voy pa la calle Yo voy pa la calle Le quino ven guay Espera pronto ya he enredi Amo music Noz Rrrra 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 Rrrra